Muy buenos días, otra vez ya ha llegado el momento de que veamos el pronóstico del clima que tendremos el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 13 grados con un 20% de probabilidad de lluvia. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 16 grados con un 20% de probabilidad de lluvia. Para la zona media se pronostican chubascos con una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 19 grados con un 40% de probabilidad de lluvia. Para la zona huasteca se pronostican tormentas dispersas con una temperatura máxima de 33 grados, mínima de 22 grados con un 60% de probabilidad de lluvia. y este fue el pronóstico del clima del día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas, así que no se despeguen